Ayer, 16 de septiembre, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, encabezó la Guardia Solemne de Honor Conmemorativa al 211 aniversario del inicio de la Independencia de México y los honores a la bandera nacional en el centro de la ciudad de Toluca. Acompañado por los titulares de los poderes públicos del Estado, del Mazo Maza montó guardia al pie del monumento al Padre de la Patria en la secundaria oficial número 1, Miguel Hidalgo y Costilla, al concluir y junto con integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado de México, el mandatario mexiquense se trasladó a pie a la Plaza de los Mártires donde presenció el izamiento de bandera en el asta monumental y entonó el himno nacional mexicano. Ahí mismo del Mazo Maza observó el desfile por parte del personal de diversos agrupamientos de la Secretaría de Seguridad como elementos de fuerzas especiales, el agrupamiento femenil de tránsito y policía de género, así como el grupo de binomios caninos de apoyo y redacción inmediata por Bocatépetl, así como de cadetes de la Universidad Mexiquense de Seguridad, así como vehículos tácticos blindados que se desarrolló únicamente en la Plaza de los Mártires. En este acto cívico estuvieron el gobernador, estuvo Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, estuvo la presidenta de la mesa directiva, Ingrid Shamelensky, así también como estuvieron presentes algunos otros invitados como Maurilio Hernández, que es presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61 legislatura estatal, el general de brigada Ernesto Zapata Pérez, comandante de la vigésima segunda zona militar, Ernesto Némer Álvarez, secretario general de gobierno y el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez.